Keiko se ha ido Pero quedará para siempre en tu corazón Con la película que lo hizo famoso Ahora la gente me veo Liberen a Woody Pero sabes tú por qué decidieron que Keiko Fuera la estrella de esta maravillosa película Mira yo creo que Más que nada por la personalidad que tiene Keiko De que es súper noble Y le encanta la gente, le encantan los niños La verdad estaba fascinado, súper vanidoso Entonces le encantó la cámara Me ponían la cámara así Con el boom y todo Bueno aquel andaba tras la cámara como si fuera pescado Carla como el resto del equipo Que trabajó con Keiko en México Colaboró intensamente en la filmación Nosotros aunque estando atrás Haciendo también la misma señal Siguiera mucho al niño y no se viera que nosotros estábamos atrás Y así Todo salió de maravilla Hubieron muchos trucos dentro de la película Como por ejemplo La ventana a través de la cual se ve Keiko La ventana no existe Mucha gente nos pregunta Pero este La ventana estaba en la división de aquella alberca Y en la chiquita Se puso ahí un acrílico muy grueso Se vació aquella alberca Y de ahí se hicieron las tomas Keiko se ha ido Pero después de 10 años de estar en México Ha dejado lazos de amistad Muy profundos Se vuelve tu vida entera Se vuelve Tu amigo, tu novio, tu hermano Todo Vive una y otra vez La aventura más grande de Keiko Ya está a la venta en video Liberen a Willy Cómprala ya Cómo va a dejar más grande de Keiko Ingeniería Cómo va a dejar más grande de Keiko Sengiría Un saludo Gracias por ver el video.